Sean todos bienvenidos, como siempre, aquí a Su Bienestar Único, su servidora Claudia Muñoz con un tema que es para su bienestar, para el de toda su familia y, por supuesto, queriendo edificar siempre sus vidas. Hoy traje un tema, como les digo, un poquito diferente porque Bienestar Único siempre ha querido ver su bienestar físico, su alma, por supuesto, y también su espíritu. Entonces, hoy quise traerles algo interesante con respecto a la parte espiritual que no podemos dejar de lado ni tampoco descuidar. Y por eso mismo fue que se los traje, porque en este tiempo que estamos viviendo, en esta época que nos ha tocado vivir, como generación y las nuevas generaciones, hay un momento que estamos viviendo que demanda y necesita discernimiento. Y discernir, ¿qué es lo que es? Es entendimiento, es inteligencia. Eso es discernimiento. Entonces, necesitamos este entendimiento, necesitamos esta inteligencia, necesitamos sabiduría de Dios para poder estar tranquilos, para poder guiar nuestras vidas de la mejor manera, para sacar no solo el provecho de este tiempo, sino también para de verdad crecer en nuestro ámbito espiritual. Yo les traje unos cuantos versículos de la Biblia, en los cuales ella nos está hablando y nos está comentando lo que es el discernimiento. Y como les digo, en Levíticos 10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Estamos viviendo, como les dije, tiempos muy difíciles. Entonces, necesitamos que las Escrituras nos vayan dando discernimiento para este tiempo. Pero el Señor lo dio para esos tiempos en los que se vivió. Pero, si ustedes se fijan, la humanidad no ha cambiado. La humanidad sigue siendo testaruda, difícil de manejar, pero también muy fácil de convencer para las cosas que no nos convienen. Pero difícil cuando se trata de algo que nos hace bien, que nos provoca bienestar. Y en eso es la Escritura. Por eso es que traje el discernimiento hoy. Porque necesitamos entender que la Palabra de Dios es una ayuda en este tiempo y ha sido una ayuda por generaciones. Para que podamos estar bien, para que podamos vivir nuestras vidas al máximo, sacando provecho de cada momento de nuestra vida, de ese tiempo que no va a volver, ese tiempo que nos está guiando siempre a cosas nuevas, a cosas diferentes. Y ya hemos visto este tiempo de estar en casa, de ver otras cosas, de acomodarnos a las situaciones. Eso no ha sido fácil para muchos de nosotros. No ha sido fácil para muchas personas que incluso han tenido problemas mentales. Y por eso aquí OVM ha estado trayendo temas muy interesantes en los otros programas, que los invito, como siempre, a verlos, a escucharlos. Porque de verdad estamos tratando con todo nuestro corazón de que ustedes aprendan, puedan ver que Dios es la solución. Dios ha sido el que creó todas las cosas, el que está en control de todas las cosas. Y nos ha dado discernimiento, pero discernimiento para que podamos entender lo que está pasando y no tener miedo, que eso es uno de los temas que nosotros hemos estado tratando y que el miedo es algo que paraliza, es algo que no nos trae tranquilidad, nos quita la paz. Entonces necesitamos entender, tenemos que tener entendimiento. Y hay un versículo muy hermoso que venía, que me lo dio el Señor hace poco, fue que Dios hizo, dice que Dios nos unió a Cristo para que nosotros pudiéramos crecer en Él en sabiduría, porque a Cristo Él lo hizo sabiduría. Estoy parafraseando el versículo, pero sabiduría. Y eso es lo que estamos necesitando. En este discernimiento que los estoy invitando a tener, para que ustedes vean, en Primera de Reyes 3.9 la Escritura también dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Esta oración, esta súplica la hizo Salomón para poder ayudarse, porque él sabía que el único que lo podía ayudar a la posición que le había sido otorgada como rey de Israel era tener a Dios de su lado y que Él fuera el que le diera discernimiento para entender lo bueno y lo malo, para poder ayudar a juzgar las cosas que iban a acontecer. Si ustedes se dan cuenta, nosotros como seres humanos necesitamos de Dios y necesitamos este discernimiento. Hay un tiempo también que tocó en Ecclesiastes, dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio. Nuevamente la palabra disierne aquí, pero dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Fíjense que esa frase está muy clara. Dios nos dio mandamientos, y yo sé que todos los cruzamos, todos, desde pequeñitos estamos, si no mentimos o robamos, o quitamos, robar es simplemente quitar lo que no es tuyo, y a veces simplemente tomamos las cosas sin pedirlas. No necesariamente tenemos que robar, y ustedes se dan cuenta que eso es así, eso nos ocurre. Pero si nosotros entendemos que Dios dio parámetros para esa convivencia que tenemos como seres humanos, esta vida que Dios nos regaló, para que pudiéramos disfrutarla, para que pudiéramos ser hermanos realmente, no solamente con los de sangre, sino que todos aquellos con los que convivimos. Porque nosotros entendemos que Dios creó todas las cosas para que nosotros estuviéramos bien. Y este discernimiento que les comento, es porque Dios nos está ayudando a que las cosas que vienen a nuestra vida, nosotros sepamos cuál es lo malo, cuál es lo bueno, donde está lo inmundo y lo que está sucio, y desde allí, desde ese discernimiento, poder vivir una vida en sabiduría, una vida que nos dé realmente gratificación, porque como dice allí, viviremos bien, si guardamos los mandamientos. Nuevamente, como les digo, este libro de la Biblia es sabiduría, pero es sabiduría que nosotros necesitamos llevarla al mundo espiritual. Porque cuando venimos a Cristo, crecemos y nacemos como seres espirituales. Porque dice la Escritura también que el hombre no puede discernir, el hombre natural, perdón, no puede discernir lo espiritual, porque para él son locura. Entonces, por eso es que es importante que nosotros tengamos claro cuán importante es venir a Cristo, cuán importante es saber que somos uno con Él, cuán importante es para nuestras vidas y nuestro desempeño, ya sea cualquiera el rol que nosotros tengamos, hijos, padres, amigos, compañeros de trabajo. Necesitamos de Cristo para poder vivir en armonía, en paz, y como les digo, en discernir los tiempos. Estamos en un tiempo bien crucial, en un tiempo bien difícil, que Apocalipsis lo está hablando, pero usted, tómese el tiempo, tómese el tiempo, así como se frenó todo por un momento, es justamente, tómese el tiempo para revisar su vida, para tomar el discernimiento que Dios quiere que usted tenga, para poder seguirla guiando, para que su familia pueda conocer, y pueda ver también y vivir esa vida que Dios quiere que cada uno de nosotros viva. Una vida buena, una vida de beneficios, de bendiciones. No todo es color de rosa, eso también tenemos que entenderlo, pero aún en la tribulación, aún en los problemas, aún en las dificultades, podemos tener discernimiento, para estar en paz, para pensar y tomar decisiones que sean sabias, no solamente para nuestro beneficio, sino que también para el del prójimo. Tenemos que aprender a hacer muchas cosas, nadie nació sabiendo nada, todo lo aprendemos, todo lo tenemos que vivir, por eso yo los invito a que se sienten, y tomen esta escritura, tomen la palabra, y ayúdense ustedes mismos a hablar en oración, que eso era una de las cosas que me inquietaba. No podemos dejar que la vida de oración y la disciplina, que esta conlleva de poder estar con el Señor, de poder tener tiempo para Él, porque realmente cuando usted invierte tiempo en Dios, usted está invirtiendo tiempo en usted mismo, porque usted es el único que sale beneficiado, Dios lo único que quiere es eso, beneficiarlo, quiere que usted viva en paz y seguro, tranquilo, Él nos ha prometido que Él nos puede ayudar a ser firmes, fuertes y estables, y en esas tres palabras usted puede ver mucha sabiduría de Dios, porque Dios nos ama, Dios quiere que usted esté bien, Dios quiere que usted tenga este discernimiento en este tiempo, para que pueda ser una persona la cual Dios pueda vivir a través de usted, porque como les decía, Dios nos trajo a Cristo y nos hizo uno con Él, porque Él es la sabiduría, porque Él es la redención, porque Él es la salvación, y eso lo dice la Escritura, y aquí está la llave de todas las cosas, ¿usted lo cree? ¿Usted cree que Dios hizo a Jesús para nuestra salvación, para nuestra sabiduría, para que nosotros estuviésemos bien? Yo lo inquieto a que usted mismo se haga esa pregunta, porque toda la maravilla que vemos, y lo que no vemos, porque está en lo microscópico, y en lo que está fuera de esta tierra, la NASA nos ha ayudado a conseguir hermosas fotografías de lo que hay allá afuera, pero imagínese, eso no lo habíamos visto, años antes otras generaciones no lo habían visto, aunque tenían una idea, aunque otras civilizaciones nos muestran que había cierta sabiduría, pero fíjese, Dios es la sabiduría, y nos ha traído a este tiempo para que aprendamos a discernir, a podamos entender, comprender quiénes somos nosotros, y tener la inteligencia de poder usar lo que conocemos para beneficio de los demás y nuestro. Creo que esta es una palabra un poquito de reflexión, por supuesto, y que Bienestar Único se tomó este tiempo justamente para discernir, porque hay mucho conocimiento, y se los he ido entregando poco a poco, y trato de que sea algo que realmente a usted le sea fácil entenderlo, para que saque beneficio, para que usted pueda tener ese bienestar que anhela a Dios, que usted tenga en su cuerpo, pero también en su alma y también en su espíritu. Y Dios quiere que aprendamos a discernir, o sea, a tener entendimiento y inteligencia de lo que estamos viviendo, para dónde vamos, y siempre lo sabremos cuando recurrimos a Él. Él nos está esperando en esa oración, que simplemente abra su boca y converse con el Creador. Él está esperando, Él está queriendo escuchar su voz, Él quiere ser parte de usted, solamente está a una invitación. Bienestar Único Bienestar Único quiso traer este tópico, este discernimiento que Dios nos quiere dar, y para beneficio de nuestra familia, para beneficio nuestro, y por supuesto de esta sociedad, de este planeta en el que vivimos, donde necesitamos estar unidos como nunca, y por supuesto unidos al Creador, en oración, pidiéndole este discernimiento para que podamos lograr aquel propósito con el cual Él nos formó. Bueno, esto ha sido todo, espero la próxima semana traerles nuevamente como siempre un tema que los edificará y les dará bienestar en todo ámbito de su ser. Esta es Claudia Muñoz, aquí en Bienestar Único. Muchas gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.